Un nuevo comienzo Al Inter de Miami va Lionel y al Barça dice lo siento Que aunque le ofrezcan 400 kilos a Cristiano no enfrento Cules pa' que les miento Eso de que regresa Messi no, no es cierto A Miami va Messi Después de todas las fotos y los videos que hicieron aquí Ahora había abstracción para marcharte 400 millones solo por ti Oficial antes de dormir Porque su destino Leo quiso decidir Estuvo esperando Xavi Fueron muchos los mensajes para volver aquí La puerta te ha costado Después de dos años por fin París has dejado Su padre intentando todo Me duele ver que Europa ya has dejado Se vienen días grises No quiere tener más cicatrices Y al Barça ya tú le dijiste que es Un nuevo comienzo Al Inter de Miami va Lionel y al Barça dice lo siento Que aunque le ofrezcan 400 kilos a Cristiano no enfrento Cules pa' que les miento Eso de que regresa Messi no, no es cierto Ey Ya los cules pensaban en ti Hasta que el Instagram yo me metí Messi ya Yo sé que a ti te va a ir bien Del Barça ya no quiere saber Ey Ey Viviendo en un infierno desde que te fuiste Jugando contigo como si fuiste el 10 Aunque la liga ya les diera el favor Ya les diera el ok Pensándote Pensándote Al Inter de Beckham marchándote Al Ila le estaba esperándote Al salir de ahí Lionel Con Ronaldo y Karin enfrentándote Al Miami marchándote Ey Barcelona esperándote Ey Laporta no lo logró pero Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Al Inter de Miami va Lionel Y al Barça dice lo siento Que aunque le ofrezcan 400 kilos a Cristiano no enfrento Cules pa' que les miento Eso de que regresa Messi no, no es cierto Ey Me Me Gracias por ver el video.